Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronix hoy les muestro como hacer el signo de barra invertida o diagonal invertida o en English, backslash en el código ASCII una de las combinaciones que conozco es darle a la tecla ALT y enseguida la combinación de números 92 y soltamos ALT ALT 92 tiene que ser con el teclado numérico el que parece de calculadora ya que con los números de arriba del teclado no va a funcionar esta combinación de teclas otra combinación que también conozco es ALT y 4 cuatros osea 4, 4, 4, 4 y suelto y también funciona hago la aclaración de que estas teclas especiales dependen mucho del tipo de teclado que tengan no en todos los teclados va a funcionar igual unas combinaciones si funcionan y otras no depende también de la marca de su equipo por ejemplo en esta lab no lo tengo pero en donde esta el signo de interrogación el que tiene el puntito abajo o de cierre de la interrogación ahí en algunos teclados aparece la diagonal invertida si es el caso de su teclado pueden usar la tecla ALT GR o ALT GRAPHIC se llama la oprimen y le dan ahí si es que lo tuvieran en el mío no va a funcionar porque no está configurado así esta lab en muchas lab que no tienen el teclado numérico más chicas que esta si funciona porque lo incluyeron en esta parte bueno esas son las combinaciones que conozco bueno si les gusto el video por favor darle like también si gustan pueden suscribirse al canal y me ayudan mucho compartiéndolo en sus redes sociales hasta la vista